La pregunta al borde del precipicio. La enfermera preguntó cómo había pasado la noche. Los cansados ojos del joven respondieron la pregunta antes de que pudieran hacerlo sus labios. Había sido prolongado y difícil. Las vigilias siempre son así, pero lo son más aún cuando uno acompaña a su propio padre. No se despertó. El hijo se sentó al borde de la cama, reteniendo la mano que tantas veces había sostenido la suya. Tenía miedo de soltarla por temor de que hacer eso diera ocasión de trastabillar más allá del límite al hombre que tanto amaba. La había retenido durante toda la noche mientras los dos estaban al borde del precipicio, conscientes del último paso que aguardaba solo unas horas más allá. Con palabras que la turbación pintaba de negro, sintetizó los temores que habían sido sus compañeros en la oscuridad. Sé que tiene que suceder, expresó el hijo en su angustia, contemplando el rostro ceniciento de su padre. Simplemente no sé por qué. El desfiladero de la muerte es un desfiladero solitario. La tierra seca está agrietada y germa. Un sol inflamante calienta el viento que ulula fantasmal y aguijonea despiadado. Las lágrimas queman y las palabras llegan lentamente cuando los visitantes se ven forzados a contemplar la profundidad del barranco. El fondo de la fisura es invisible y la orilla opuesta es inalcanzable. No se puede evitar preguntarse qué es lo que se oculta en la oscuridad. Y no se puede evitar el anhelo de retirarse. ¿Ha estado usted en ese lugar? ¿Lo han llamado a pararse sobre el fino trazo que separa los vivos de los muertos? ¿Ha pasado la noche en vela observando los aparatos que bombean aire para que entre y salga de los pulmones? ¿Ha presenciado cómo la enfermedad corroe y atrofia el cuerpo de un amigo? ¿Ha permanecido en el cementerio mucho después que los demás se hubieron ido, mirando con incredulidad el ataúd que contiene el cuerpo que contenía aquel que usted no puede creer que haya partido? Si es así, entonces este desfiladero no le es desconocido. Ha oído el solitario silbido de los vientos. Ha escuchado las doloridas preguntas ¿por qué y para qué? Retumbando sin respuestas desde las barrancas del gran cañón. Y ha pateado las piedras flojas al borde del precipicio, esperando escuchar su ruido al estrellarse, pero nunca llegó. El joven padre estrujó el cigarrillo contra el cenicero plástico. Estaba solo en la sala de espera del hospital. ¿Cuánto tiempo durará? Todo había sucedido tan rápido. Primero vinieron los avisos desde el hospital, luego la carrera desesperada hasta la sala de emergencia y después la explicación de las enfermeras. Su hijo fue atropellado por un automóvil. Tiene algunas heridas serias en la cabeza. Está en el quirófano. Los médicos están intentando todo lo posible. Otro cigarrillo. Dios mío, las palabras del padre eran apenas audibles. Tan solo tiene cinco años. Estar de pie al borde del precipicio coloca en perspectiva toda una vida. Lo que sí importa y lo que no se distingue fácilmente. Sobre el filo del gran cañón nadie se preocupa por remuneraciones o cargos. Ninguno le pregunta qué automóvil posee o en qué sector de la ciudad vive. Cuando los envejecidos seres humanos se encuentran al lado de este abismo intemporal. Todos los juegos y disfraces de la vida toman una apariencia tristemente ridícula. Aconteció en un instante ignio. ¿Dónde está la nave? Sonó el grito de un ingeniero espacial en Cabo Cañaveral. Oh, Dios mío, exclamó un maestro desde uno de los observatorios de las cercanías. No permitas que suceda lo que me parece que ha sucedido. Desconcierto y horror recorrieron la nación a toda carrera mientras parados al borde del desfiladero veíamos a siete de nuestros mejores desintegrarse ante nuestros ojos al explotar en una bola de fuego blanca y naranja el transbordador espacial. Una vez más vino a nuestra memoria que aún en el punto culminante de nuestra tecnología todavía somos alarmantemente frágiles. Es posible que esté leyendo este libro alguien que marcha sobre el borde del desfiladero. Una persona que ama tiernamente ha sido llamado hacia lo desconocido y usted se quedó solo. Solo con sus temores y solo con sus dudas. Si este es su caso, le ruego que lea el resto de este capítulo muy cuidadosamente. Analice con detenimiento la escena descrita en el evangelio según San Juan capítulo 11. Y en esta escena se encuentran dos personas, Marta y Jesús. Y para lo que cuenta en la práctica son las únicas dos personas en el universo. Las palabras de ella estaban llenas de desesperación. Si hubieses estado aquí, con ojos turbados mira fijamente el rostro del maestro. Había contenido sus sentimientos bastante tiempo. A estas alturas el dolor era demasiado intenso. Lázaro estaba muerto. Su hermano se había ido. Y el único hombre que podría haber logrado un cambio de circunstancias no lo había hecho. Ni siquiera había llegado a tiempo para las exequias. Hay algo en el hecho de la muerte que nos hace acusar a Dios de traición. Si Dios estuviera presente no existiría la muerte. Eso es lo que aseguramos. Fíjese que si Dios es Dios en alguna parte tiene que ser Dios enfrentando la muerte. La psicología popular puede dar respuestas para la depresión. Las conferencias animadoras pueden dar respuestas para el pesimismo. La prosperidad puede hacerse cargo del hambre, pero solo Dios puede hacerse cargo de nuestro postrar dilema, la muerte. Y solo el Dios de la Biblia se ha atrevido a pararse al borde del abismo para ofrecer una respuesta. Él tiene que ser Dios frente a la muerte. De otro modo no es Dios en ninguna otra parte. Jesús no estaba enfadado con Marta. La paciencia de él podría haber sido la razón por la cual ella cambió su tono de frustración por una intensa expectativa. Sé ahora que todo lo que pidas a Dios él te lo dará. Entonces Jesús hizo una de esas aseveraciones que lo destinan ya sea al trono o al manicomio. Tu hermano resucitará. Marta entendió mal. ¿A quién no le hubiera pasado lo mismo? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Eso no era lo que Jesús había querido decir. No se distraiga del contexto de las palabras siguientes. Imagínese el escenario. Jesús ha invadido el campo del enemigo. Está pisando territorio de Satanás. El abismo de la muerte. Se le revuelve el estómago cuando percibe el hedor sulfúrico del ex ángel y se contrae al oír los lamentos sofocados de aquellos atrapados en la prisión. Satanás ha estado por aquí. Ha violado una de las creaciones de Dios. Aplastando con su pie la cabeza de la serpiente. Jesús habla en un tono de voz tan potente que los barrancos devuelven como eco sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Este es un punto crucial en la historia. Se ha detectado una grieta en la armadura de la muerte. Se han exigido las llaves de las celdas de la muerte. Los buitres se dispersan y los escorpiones se escabullen cuando la vida enfrenta a la muerte. Y la vence. El viento se detiene. Una nube encubre al sol y un pájaro gorjea a la distancia mientras una víbora humillada se oscurre entre las piedras y desaparece bajo la superficie. Queda preparado el escenario para un duelo en el Calvario. Pero Jesús no ha terminado de hablar con Marta. Clavando sus ojos en los de ella le dirige la más grande de las preguntas halladas en la escritura. Una pregunta destinada a usted y a mí tanto como a Marta. ¿Crees esto? Paf. Ahí está. Lo más fundamental. La dimensión que separa a Jesús de miles de adivinos y profetas que han venido desfilando. La pregunta que impulsa a cualquier receptor responsable a una obediencia absoluta o a un terminante rechazo de la fe cristiana. ¿Crees esto? Permita que esta pregunta penetra en su corazón por un minuto. ¿Cree que un joven itinerante sin un centavo es mayor que su propia muerte? ¿Cree francamente que la muerte no es más que el camino de acceso a una nueva autopista? ¿Crees esto? Jesús no propuso esta pregunta como un tema de debate para clases de estudios bíblicos. No fue destinada a ser analizada mientras nos duramos con la luz del sol que se filtra a través de vitrales de color o mientras nos acomodamos en mullidas butacas. No. Esta es una pregunta para el borde de un despeñadero. Una pregunta que cobra sentido solo durante la vigilia de una noche entera o en el silencio de la sala de espera que se llenan de humo o de cigarrillo. Una pregunta que se capta cuando todos nuestros puntos de apoyo, nuestras muletas y nuestros disfraces no son arrebatados porque entonces debemos enfrentarnos con nosotros mismos tal como realmente somos, humanos sin timón, zigzagueando a la deriva hacia el desastre. Y nos vemos forzados a considerarlo a él como lo que él afirma sea nuestra única esperanza. A raíz de su desesperación tanto como de su inspiración, Marta dijo que sí. Al estudiar la cara bronceada del carpintero Galileo, algo le insinuó que probablemente nunca se aproximaría más a la verdad de lo que estaba en ese preciso momento. Así, puso su mano en la de él y permitió que él la condujera lejos del borde del precipicio. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto?